A dos meses de terminar el 2018, el gobierno asegura que 40 barrios de diferentes comunas del municipio han sido intervenidos con el programa de autopavimentación. La zona más reciente en recibir la visita de la maquinaria es el barrio Benjamín Herrera. Ahí se van a construir cuatro vías, son casi 392 metros lineales, tiene un costo de unos 500 millones de pesos, va a impactar aproximadamente a 140 familias directamente. Ya se empezaron los trabajos. La comunidad se muestra conforme con el proyecto que beneficia a 140 familias. Con esta pavimentación va a cambiar la imagen del barrio, vamos a tener vías de acceso, esta es una vía peatonal vehicular y tratamos de que todo quede bien para un bien de la comunidad. Inclusive para el puesto de policía que tenemos aquí a mis espaldas, muy bueno, esto es muy bueno y le va a dar cambio, un cambio general al barrio y a la vía principalmente. Estamos agradecidos pues con ese regalo que nos van a hacer para Navidad, digo yo, que terminan. Entonces estamos muy contentos por ese sentido. Fernando Andrade de la Oficina de Autopavimentación le explicó a los habitantes de los barrios Los Alpes y Las Granjas el por qué no han comenzado las obras en sus sectores. En Los Alpes y en Las Granjas hemos tenido un poquito de retraso porque Aguas de Barranca Bermeja va a instalar una red de aguas lluvias. Ya creo que están esta semana van a iniciar las obras y consideramos que apenas metan esa red de aguas lluvias ingresamos a pavimentar. Es la parte que estamos un poquito más atrasados. Se espera que el 20 de diciembre próximo 49 barrios del municipio terminen de ser intervenidos con trabajos de mejoramiento vial, tal cual como se lo proyectó para este año la Secretaría de Infraestructura.